Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí Y de rodillas yo caigo Al contemplar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo Mi corazón Por esa paz que me llena De alegría mi ser ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Dueño y rey del universo ¿Cómo puede ser posible Que busques mi amor? Tú tan grande Y yo pequeño Y te fijas en mí Que como no te voy a adorar De rodillas yo te pido Que un día cuando tú me llames Sea como hoy Para mirarte a los ojos Y poderte decir Que como no te voy a adorar Señor Jesús Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Te tengo a ti Jesús Jesús Te tengo a ti Te tengo a ti Jesús 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 Gracias.